... Muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar aquí en esta nueva edición de Anato. La verdad que muy contentos y con mucha expectativa. En esta nueva etapa que también tiene la Argentina, no sólo en términos generales, sino también en términos turísticos, con el cambio de gestión, nos acompaña un gran grupo de prestadores privados que vienen con su oferta turística, no solamente con los estados tradicionales de Argentina que siempre promocionamos, sino con nueva oferta de destinos y de productos turísticos. Y con muchas ganas y ánimos de que más colombianos lleguen a la Argentina, recuperar los números históricos de los colombianos visitando la Argentina. Así que muy contentos. Si no nuevos destinos, bueno, el norte argentino, Tucumán, Salta y Jujuy, con su riqueza. Destinos nuevos como pueden ser los esteros de la Iberá en la provincia de Corrientes, con mayor lugar de biodiversidad casi del mundo, 700.000 hectáreas. La misma ciudad de Buenos Aires, por supuesto, con toda su riqueza. Esto en general, y después en lo particular, bueno, hablar de segmentos o nichos de productos, de negocios. Y aquí hablamos del turismo educativo, que siempre con tantos estudiantes colombianos que nos visitan todo el tiempo, todos los años. La gastronomía, el vino, el producto nieve y esquí, como comentaba. El segmento LGBT, el turismo de reuniones. La verdad que hay mucho producto para ofrecer, que entendemos que a los colombianos les gusta mucho y puede hacer que nos visiten más. ¿Deporte y aventura? Bien, sí, claro, cómo no. Por un lado está lo que es pesca y aventura, si bien es muy amplio y muy genérico el tema. Y de deporte, polo, golf, lo mencionaba, nieve. Bueno, y fútbol, ¿no? Siempre digo, el fútbol es un ícono para nosotros y los colombianos nos quieren mucho y nosotros queremos mucho a los colombianos. Tantos jugadores colombianos que han estado por allí, ¿no? Y que han tenido éxito, por cierto. Es muy difícil, es muy difícil. Maradona fue el mejor en su momento. Sí, los dos son enormes y Messi está haciendo cosas increíbles, ¿no? Pero son dos personalidades diferentes, son dos jugadores distintos. Pero los dos, los dos de lo mejor. Sí, bueno, ustedes también tienen grandes jugadores, ¿no? Nosotros hablamos un poquito de, por ejemplo, Polo, que entiendo igual, si bien es un producto por ahí para un segmento determinado de público, sí, pero tenemos humildemente a los jugadores con mejor hándicap en el mundo, el abierto de Polo de Argentina que se hace a finales de noviembre, principios de diciembre, en Buenos Aires, tiene un impacto y una visibilidad a nivel mundial, que es la temporada de Polo en la Argentina, para siempre noviembre y diciembre. Golf, con tantos campos de golf que tenemos y también lo promocionamos como un producto de promoción turística internacional en la Argentina. Hay una diversidad también en materia deportiva que nos posiciona como producto turístico en el mundo. Los paisajes son, sí, claramente, como usted dice, son muy hermosos, muy hermosos. Y al ver de Patagonia es muy amplio también, porque la verdad que la Patagonia que va desde el sur de la provincia de La Pampa, provincia de Río Negro y Neuquén hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, el territorio nacional de Tierra del Fuego, el llamado fin del mundo, ¿no? Entonces, más allá de los paisajes, bueno, la imponencia de los glaciares en el Calafate, con el rompimiento que se da acá una cantidad de años, la posibilidad de hacer trekking en los glaciares, como una experiencia, también casi de aventura, como no, del lado del mar argentino, del océano atlántico, en la península de Valdez, la fauna marina con los lobos marinos, las pingüineras, en la provincia de Chubut, en Puerto Madryn, Bariloche como centro de esquí y de nieve invernal, y también, por qué no, también como centro de turismo de reuniones. Ushuaia, lo que decíamos en Tierra del Fuego, como fin del mundo, con su parque nacional, con su navegación por el canal de Vil. La verdad que es muy amplia también y muy variada la oferta dentro de lo que es la Patagonia, ¿no? Son íconos de Argentina. La Pampa, más allá de ser una provincia puntualmente de la Argentina, cuando hablamos de la Pampa es... ¿Encierra? Sí, se encierra muchas cosas. Se encierra la cultura, se encierra los gauchos, se encierra el asado, que tanto gusta, ¿no? La carne. Y el tango, por ahí característico más de la ciudad de Buenos Aires. Pero nosotros aquí también venimos a mostrar ahora la diversidad en la nueva Argentina que queremos mostrar, también en materia de, por ejemplo, de las danzas, ¿no? El tango, si bien es lo icónico, lo típico de la Argentina, pero el folclore también, y con sus distintas manifestaciones, como el cuarteto, como la cumbia, la zamba, la chacarera, digo, son otras manifestaciones culturales, más allá del tango, que también muestran la diversidad y la cultura de la Argentina.